Ah, miro hacia el oscuro paradiso, el movimiento hacia una nueva dirección, te ayuda a encontrar que son los aguas, miro hacia el oscuro paradiso y persiguió el temor que sentía que había adelante, estallaba así, lo que era peor placer, alas echaban peligrosos nuestros, empezó a imaginar todas las cosas a que rato que podían ocurrirle, el mismo se encendía a un miedo mortal, entonces el chubarro de sí mismo, se dio cuenta de que sus temores no hacían sino encarar las cosas, así pues hizo lo que había si no tuviera miedo, echó a caminar en una nueva dirección, al iniciar el descente de por el oscuro pasadizo, sonríe otra vez que no se daba cuenta, pero empezaba a descubrir que era lo que nutría su alma, se dejaba llevar y confiaba en lo que le esperaba, más adelante, aunque no quiera, supiera exactamente donde quiera, ante su sorpresa, empiezo a disfrutar cada vez más, como es posible que me sienta tan bien, se preguntó, no tengo queso alguno, ni no sé a dónde voy, al cabo de poco tiempo, supo por qué se sentía bien, se detuvo a shrugur de nuevo sobre la pared. Nos vemos otro video.